¡Hola! Vale, vamos a ver Voy a ponerme con ellos Vale, va chavales, a dudar Sin más así, hola Vamos, hola chavales Soy Rocky Estas son mis colores Soy Rocky X4 Y estamos aquí en un nuevo vídeo Que voy a fijar con Janus Pero no te va a haber dos intros y van tías Lo voy a subir al 10 perdiendo Porque así se suben los 10 y se salen A ver, a ver, a ver Ganando, pero no estoy dejando Pero eso es perder ¿Erik, tú subes al 10? No, me queda Yo subo al 10 al conejo Le quedarán 60 o por ahí No, si es una partida Las buenas, buenas, el chasto largas Puede llegar a 45 Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Es que no digo el juego, ahí pasa Ya está, reportadme por la FK, tío ¿Por qué te vas? Porque no está en el... Es que paso a jugar, tío ¿No está en el qué? Ah, no sé, yo que sé No sé por qué se ha ido, se interrumpió Porque no sabía el juego Ah, pues te pasa como ahí, a veces Ya está reportado y punto Ya, tío Es que cuando vuelva Cuando vuelva, creo que vayas 3-0 Sí, pues si va con un Loki ADC Estamos jodidos Yo creo que va... Eh... Nox, mid, zonkui solo Tienes que venir aquí, ya que voy a hacer proxifar Canura DC, nemesis... Y tir... Va... Support No, yo creo que vas nox solo Nox support ¿Nox support? Tir solo... Básicamente que lo tomo delante Ah, va Y zon medio Míralo el proxy, chaval ¿Vas a hacer un proxy aquí? Y otro aquí Va, voy a hacer un proxy sobre el puto Fénix y... ¡Hala! Míralo Muy bien Este 10 cuando no se no es la peste ¿Veis como le he clavado? Nox support Además, si... Si ha sido lista, si ha subido el 1, tío Mira... Es que me hacíamos una FK, tío Ya, ves... Vaya report Muy guapo Es que el juego hacía sonido... Es verdad, tío Que enseña la falda Chamba La parte de abajo la... La falda Madre mía, ya tenemos aquí el pervertido ¿Que sigue? Lo dijo ayer el Leric... Ah, el Liker Y el ya tenía... Ya ha tenido la buena fama ¿Y este tío que está diciendo? ¿Por qué se ríe el Anur? Ya nox es media, eh Yo tanto es super Raffer... Raffer, goplay, FIFA Ah, que CES ha subido el 2, vale Ya bueno, cuando no hay que entrar... Lo veo A la que le he ganado un push a un TIR Porque es un conazo y se ha subido el... El dash Eh... ¿Cómo que el 1? Ya estoy entrando Se sube de toda la vida el 3... El 2 Con TIR Se han hecho el red y el morado, eh Para pusear Claro tío, es que tenemos una FK ¿Con TIR? ¿Con TIR? Si Por favor te lo pido, no te subas nunca el dash Es como... Demasiado peste No se va a caer Que huevos Hola... Ya me ha matado No te mate Ya me ha gankeado Y ahí viene vuestro carry Ya me ha gankeado Que ya esta vuestra carry aquí, eh No, no Ya me ha gankeado First gang Eh, ha vuelto Madre mía A ver Malo Que estais nivel 3 ¿Vale? Easy Toma calleja La mierda Ven ahora Trae a tu amiga ahora Avase El nmate es tan árbol, eh Y el pequeño me deja farmear, tío Hombre, encima que vas a FK Ya te puedes empezar a gankear No, que vete de esta línea ¡Hala, Zeke, que quema la gente! ¡Hala! Así es como se manda un tirabase A mí me van a destrozar la vida, se me pega ¡Hombre, eso le pasa! Tir tiene blink Impresionante elección por su parte Bueno, es que se suele hacer con blink Ahí, con blink, TP ¡Hostia, puta! 93 por básico ¿Cuándo le quito media vida de un combo? ¡Vaya! ¿La han metido esa de 1,1? No, de un combo, de un combo, 3,1 No, no, a ti no Se van de aquí, a los brazos volados se van No tiene buena la Nox No sé si está Sí, sí que está No sé cómo pueden perder con este bicho La gente en SPL Si está OP ¿Es S2, Peque? No te sé, nada Nivel 4, que vaya, aquí nivel 1 Nivel 1 todavía, ¿qué cojones? Yo acabo de llegar, he farmeado a una niña No, no es coña, te estoy diciendo que voy a farmear Fuera de mi línea No, tío ¿Qué qué, tío? No tengo poca experiencia No he visto mucho Qué mala gente No, no, lo digo para yo ponerme por encima de la NUR y matar Pues yo, tío Pues yo, tío, por encima de la NUR y teniendo un gap en línea Eh, cuidado que está Hostia, aquí viene un Zonkui, de repente Y la NUR, posiblemente, también Anda, que avisan, ah, que hay los calls En el missing, chavales Sí, cuando llevan medio 10 minutos Tocate los pies Tocate los pies Es van para izquierda a todos, eh Amablemente Vale No tengo manas suficientes para fuselar Dios, que hago alfameando de línea, señor Ibel 2 Ulti de tir Ok Eh, te da, Mikeo Vamos, vamos Iván, Iván, haz by, tío Tengo manas, tengo Rogi, ¿es a ulti? Hola Me he conlinché la experiencia porque me ha defendido Hola Vale, pero... ¿Qué crees que haga? Es que como favor No, no, no Te digo que... Vale, tú, pero el otro... A racanear, hombre ¡Eric! ¡Eric! Nada, nada, se ha controlado Venga, y no vuelvas Es bueno que soy Y que no te vuelva a ver Me van fuera de línea y ya la lío Eh, pero tienes todo el daño Pues aquí va Pues yo Otra cosa más que pegarme ¿Qué os pensabais que era yo? Todo el mundo lo ha mirado Mírate de aquí, tío Encima que te pongo por encima Por encima lo he puesto yo solito ¿Qué cosa? ¿Qué onda aquí anda a compartir esto? ¿Cómo comparto, tío? Es que soy aquí el comunista A mí mientras no me lo robe Y a Olidin le voy a robar Las arpías ¿Pero esto qué es? Es un puto ¿En serio? ¿Dónde ti? También Sí, sí, sí Está bien Soy... Soy... Soy un nivel y medio Del... Y ahora le robo a Rocky Es que madre, tío Es buenísimo Tío Si este señor ya no tiene maná El pobrecito Pero Rocky, tío No comparto la experiencia de T3 Vete a la línea ¿Recho, déjame al red? Madre mía Nada, tío Pero Pe, ¿qué defiende esto, tío? Ahora, ahora le he hecho a Pe Que voy lichando línea a línea ¿Pero déjame stacks? Vale, pero te liché Está Zonkwe aquí, eh Cuidado Madre mía, me vas a oskiarme De 104 por básico Está mal aquí el Zonkwe, eh No lo sé Claro Bueno, ya sé Ya son dos levels, solo Que bueno que soy, tío Ulti de... De Nemesis Espera a que salte Y me río de todos ¡Ja! Gracias, Nemesis ¡No, que viene la pesa! El pesa Ulti de Nox Venga, ¿algo más, por favor? Viene mi hermano a echarme la fronca ¿Tú hermano? Mi hermano Te hecha una ultipa de apoyo Ya, 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 pero vamos que para lo que has hecho y nada Pues que lo he podido haber ahorrado Ya, pero no sé Por si ahora... Y más se contesta Es para lo que has hecho Y no has hecho nada Te lo pongo claro Te lo podés ahorrar Es que lo único que ha hecho es Asustar un poquito a la Nox O sea, es en plan Ostras, que viene el Janus y yo no tengo ganado Oye, mi active es para ayudar al equipo Ya tienes mi hermano Ya te voy a ayudar todo A ver, digamos Digamos que Como venía con prisas No, 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 me he pirado No, no, me he pirado Una u otra línea No, no, venga, va Yo te ayudo, que te veas El robo el tuyo, tío Sí, sí, llame, que estoy un poco... El buen escudo... Ahí, ahí Pero por favor, el corto el dash ¡Bua! ¡Uh! ¡Qué fácil! ¡Te la has soleado! ¡Qué bueno! Bueno, digamos Digamos que la torre le ha hecho la mayoría Pero yo le he tuneado Y le he cortado Eh, ¿dónde está el Zonkui? La está siguiendo ¡Eh! ¡Que voy, que voy, que voy! ¿Dónde está? Vale, voy para allá, voy para allá Tranquilo, tío Yo lo aseguro No te pongas nervioso No te pongas nervioso Ah, la ha robado, tío Pero no la ha pillado Síguelo, síguelo, síguelo Estoy pegando, gallejas Que se cae para abajo Voy, block, voy, block Pero... Que me saca un level solo, eh No hay code No hay code, chavales No hay code Que chino farmer Que chino farmer que soy Tío, el pobrecito del tío Yo le estoy haciendo un señor hijo A este pavo Peque, ¿te vas? Toma, te pongo esto Nada, otra ulti, venga Esta tía me tiene mucho Mucho, mucho, obvio Mira, ahí te la llevas Crack Mira, mira, os explico lo que ha pasado, ¿vale? Estaban las nemesis Cuando me he llevado las nemesis Eh, te van, eh Iván Eh, escuchadme, escuchadme Vale, ulti de... Mira, escuchadme La nemesis ha diveado Le he tirado el 3 al Rocky Le he escapado la vida Encima, le he tirado el 2 a la nemesis Y le he tirado la... Y se ha muerto Me han venido un mensaje que me ha puesto You suck No, you... Fuck, you suck Que vienen, que vienen Ayuda, Peque Ahora, pues, de esto de que te gankean Y te lo recteas ¡Ah! Ven, Peque, ven Deja dejarnos ya, tío Por favor, eh Si vienes, lo matamos Bueno, de verdad Tío, pero cuánta gente hay aquí Su puta madre No tengo maná en realidad Te juego o no he intentado Tío, tampoco No, no, sí Es verdad Y tengo a Medi La soledad que le estás haciendo al... Al tir es increíble, Iván No, a ver, soledad Eh, ven te a robar esto Ven te a robar esto Tengo menos 3 de maná Eso sí Creo que... Haz que no vaquea el tir Que no vaquea el tir, por favor Sí, pero ese tío... Ah, pues no vaquea, ¿no? Eh, voy, 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 voy ya La revivir, tío Se ha tirado el tir Sí, dime, me tiro al Medi No, no le doy ni de peña Bueno, no, no le doy ni de peña Estaba que seguiría Estás... Dios, este salto es épico Pero cómo va a seguir, tío Si le meto un partido Con un 1 Ah, me han dicho que había que ganar Esto y yo lo voy a ganar Y yo también Muy positivo Menos el Rocky, tío Todo va a ser positivo Physical ¿Dónde está esto? La Nox debería estar muerta La Nox es muy mala, tío Y ahora sea el Rocky no lo hagan al línea, tío Es muy mala Va a ganar que dos veces Y ha fallado todo Y se ha muerto Para variar ¿Te has muerto, tú? Bueno, van a tirar Ulti de Nemesis Ulti... Y Ulti de Nox On mi way, eh On mi way Hay cuatro y en medio Y las rotaciones de nuestra DC Son espectaculares ¿Qué es la DC? ¡Exacto! Hay que tirar un dos, al menos ¿Tú ves el Sanur? ¿Quiere mi nombre? Lo he dicho ¡Hola! ¿Tú qué estaba un básico, tío? ¿Qué no hacía falta? Vale que lo robes El tir te va a tirar de todo ¡Bah! El tir... ¡No! ¡Atra bitch, hija! Menuda hostia Lo he soltado ¿Lo matas? Solo con el... No... ¡Nee! Haz tiempo, haz tiempo Que tengo Ulti Hago tiempo A ver aquí Mira, roba Pero Iván estaba un básico Sí, pero yo no llegaba Con el básico Pero estaba un básico Eh... ¿A qué me ayuda? Aquí toma dos señoritos Toma, pues ya, Peke Ahí, Peke ¿Quién dice Peke? Dice Iván Vale, pues... ¿Por qué siempre? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahí puede venir ¿Cómo Iván, por ejemplo? No, yo hago el buffo y voy Vale, tranquilo, eh Que viene, que viene Oye, ¿por qué corro menos tres? ¿Este señor qué pretende? Ahí va Ah, vale Que aquí hay tres personas Aquí hay otras dos Y ni me las traguí por nadie Código, código Mira, aprovecho Nadie No me deja Copiar y pegar ¿Cómo que no te deja? No me deja copiar y pegar No, que falso, por favor ¿Y cómo que no te deja? O sea... Es verdad, a mí tampoco Hay que copiar lo malo A mí sí que me deja Pero la ves por cindiscord Si le ponéis cindiscord va bien A ver Que no me deja copiar y pegarle el juego A ver, control, copy A ver, barra Eh, ¿cómo era? Claim 406 ¿Cómo era? ¿Claim? ¿Cachau, barra? ¿Cómo era? Te ayudaría Peke Pero estaba redimiendo ¿Cómo era? Eh... Claim Claim promotion Promotion Penetración Ha habido gankeo A ver, ¿a qué me lo puede dictar? Eh... No sé si lo veo, pero... No, no lo veo, tío El Peke que está muerto dicta, pero... Voy Corre Corre, no Voy ¿Va? Eh, espérate si no a morir, tío Que dura 15 minutos O lo mata Es API C Espera, espera, espera Estoy aquí Si griega O eso, API griega Siempre son API... A ver, voy a base Deja, me puse a ese y... Entonces, creo... Creo que si es API C Es uno de Odisea, ¿eh? A ver... A ver... Yo también... Quiero... Se han rendido, tío Qué grandes... Ahora sí Ahora se puede hacer Porque el peor Ya está Eh, yo lo he reclamado 4-1, hombre La mierda Y un 4-1 también 2-1 Por favor Qué carima, sí, sí No me jodas 4-1 y por fliparme Me he muerto, básicamente Y hace Kai A ver... Los cofres... Paco, Perin y todo Aquí, aquí, el cofre, el cofre De verdad Es un Paco Venga, abro dos cofres Tengo unos cuantos ya Así te ha llegado... Así te ha llegado 10 minutos Así es a 8 Tengo unos 6 cofres por abrir ¿Dónde tiene Odisea? Mandó 5 cosas A ver... Nada, tío Un avatar de Ward Vale, 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 vale Nice 500... En el azul... En el azul... Comuna, barra claim... Promotion Ah, no Claim, promoción Venga, Barber Tú quedas con el cofre de Odisea, va Venga, Blue, Lizard Un paquete de voz de Apolo 500 fantasy points A ver, ¿qué van a ganar? Y... El pack de... Bagasura y mote Esa es la escena de... De Osiris De Osiris, ¿no? La escena de Bar El pack de voces de Apolo Impresionante, te quejarás A ver, a ver Hostia Tengo un huevo de Rewards A ver... Os dejo elegir, elegir Un Enigma Chest Un QTSI Un 2018 Odisea Un White Mixer O un Blue Mixer Son todos super tristes Esos cofres Elegir uno QTSI Oye, ¿qué son estas partidas, tío? Que empiezan gankeando a malas todo el mundo Me han dado el de Cupido Fantasma Guau Muy bien ¿En serio? Guau Oye, pues no te preocuparás Esa no es mala Iván, invita al Eric y buen partida, venga No, no, yo me tengo que ir a la relación Bueno, pues invita al Eric y buen partida Bueno, chavales, espero que os haya gustado esta partida Y ya nos veremos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!